Hare Krishna. Bien, ahora vamos con el siguiente nakshatra, después de haber visto sobre Mula. Vámonos por Purva Ashada, que está situado en el signo de Sagitario. Vamos a ver la carta de dos personajes bastante conocidos. Aquí tengo de Ernest Hemingway, y él nació con la luna en esta constelación en conjunción con Rahu. Y la otra carta es de un personaje quizás no tan popular o agradable, que es Hitler, que también tiene la luna ahí, en conjunción a Ketu y Júpiter. Ahora, vamos a ver este caso de Hemingway porque me parece bastante interesante. Sobre todo, como ya he venido señalando, como es que la carta astral de una persona refleja, en cierta manera, las cosas que esta persona va a manifestar a lo largo de su vida, en la forma de libros, películas, temas musicales, composiciones, en la forma de dibujos, pinturas, cuadros, etc. Es justamente esa característica, porque de alguna manera la persona, en este caso Hemingway, que tiene la luna acá, encarna o manifiesta, o es la personificación en un porcentaje, de las características de este Nakshatra Purva Ashada. Habíamos visto en el caso ya de otros personajes que tienen, por ejemplo, la luna M. Bisaka, de este famoso, no recuerdo el nombre, pero que es una persona que podía visualizar lo que la otra persona estaba pensando y dibujarlo rápidamente, etc. Entonces, la luna, lo que quiero decir es que, de alguna manera, se manifiesta en la vida de la persona. Y en el caso de Hemingway, sucede lo mismo, no es la excepción. Vamos a ver, por ejemplo, que muchas de sus novelas, las principales, y una de ellas, que es El viejo y el mar, justamente tiene las características de este Nakshatra. Ahora, rápidamente vamos a ver que el símbolo de Purva Ashada son los colmillos de un elefante. Entonces, el Purva Ashada y el otro, que es Utara Ashada, también tienen el mismo símbolo. Ahora, no debemos olvidar que la luna se encuentra en Sagitario, que es un signo regido por Júpiter. Entonces, tiene las cualidades también de este planeta. Y uno de los animales, que es regido por Júpiter, es el gran y tremendo elefante. Luego, la diosa que rige este Nakshatra es Varuni, o Apas, la diosa del agua, la esposa de Varuna. Varuna es el regente de las aguas, y su esposa se llama Varuni. Y, bien, entonces, tanto el tema del agua y la purificación, como la grandeza del elefante, que indica la victoria, están conectados también con Júpiter y con este signo, que es el noveno, ¿no? El noveno signo del Dharma, la vida espiritual, la purificación, el avance, la religión, los peregrinajes, etc. Entonces, vamos por el tema de la novela. Aquí hay una versión animada muy bonita del Viejo y el Mar, es un corto animado. Y quienes leyeron la novela, rápidamente recuerdan que se trata de un viejo que se llama Santiago, que luego de no haber pescado por bastante tiempo, creo que tres meses, decide un día salir a pescar y logra cazar un pez espada. Aquí están las imágenes. Y el pez espada, recuerden esto, ¿no? Estos colmillos como espada. El pez espada, Baruni, la diosa de las aguas, está en el mar. Fíjense en su carta astral, tiene Saturno, el regente de su casa 3, que son los viajes y sus escritos, lo tiene en signo de agua. Tiene a su sol, desde la luna su sol está en la casa 8, en signo de agua también. Bien, si veo desde el ascendente, no, si veo desde el ascendente, ok, Júpiter, que es regente de su casa 8, está en la casa 3. Entonces tiene ahí bastante connotaciones en signos de agua, Hemingway. Y en sus otras novelas, que es Por quien doblan las campanas, Adiós a las armas, justamente se ve el tema, ¿no? El tema de la agresividad, las armas, la violencia, los daños, los conflictos, etc. Ahora, no solo Hemingway, recuerden que la otra carta de quien vimos es Hitler, ¿no? Alguien que usa las armas. Y no solo ellos dos, hay muchos artistas marciales y gente ligada a la vida militar que tiene la luna en este Napshatra de Purvayada. Y se refleja y se manifiesta en su vida, justamente, estos símbolos o lo que estos señalan, ¿no? El uso de algún tipo de acción violenta, armas, etc., para triunfar sobre alguna situación. Bueno, en el caso de Hemingway, al tener este rasgo aquí, ya lo hace, de alguna manera, proclive a ser depresivo o experimentar pérdida y tristeza. Y en su obra Por quien doblan las campanas, justamente se ve esa sensación de pérdida por cada persona que muere en la novela, ¿no? Él expresa que cada vez que muere una persona, parte de él también se está muriendo. Ahora, les quiero hacer un paréntesis. El suicidio de Hemingway ocurrió cuando la luna estaba en conjunción con Keto, en su casa 3, ¿no? Transitando en su casa 3, desde la luna, y era un día de Satavishat, un día de Rahu. Él se suicidó un 2 de julio del 61, en la madrugada. Está aquí el suicidio de Hemingway, 2 de julio del 61. Día de Rahu, cuando la luna estaba en conjunción con Ketu, en la casa, transitando por su casa 3. Bien. Entonces, este es el Nakshatra de hoy, Purvayada, cuyos símbolos son los colmillos de un elefante. ¿Sí? Nos habla de una persona que usa la fuerza, la agresividad, etc., para conquistar una situación. Y en la novela también se narra eso, ¿no? Después de cazar su pez espada, tiene que luchar con los tiburones. Llega incluso a construir un pequeño arpón, usando el remo y un cuchillo. Y después de lidiar con los tiburones, llega realmente a su choza. O sea, ok, pero ya su pez espada está prácticamente acabado, solo queda el espinazo. Y bueno, la novela es así bastante austera, dura, simple, cruda, etc. Entonces, bien, eso es lo que les quería comentar en este diario. Para aquellos que tienen la luna en este Nakshatra, o las personas que tienen el ascendente acá, ¿no? Esa es una de sus características. Entonces, es un signo de fuego, de todas maneras, tiene la influencia de ser un signo bastante fuerte, determinado, etc. Como les digo, muchos artistas marciales o militares tienen la luna en ese Nakshatra. ¿Ya? Y eso se va a manifestar en sus actividades. Porque de todas maneras, recuerden que lo que un artista hace, ok, lo hace a partir también de las cosas que siente y experimenta. Y tener la luna ahí significa que va a expresar y manifestar en sus obras escritas, en su música, en sus canciones, en sus películas, estas características de este Nakshatra. El tema de la lucha. La lucha, etc. Bien, lo dejamos aquí. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.